¡Estoy sintiendo algo dentro! Dios, me estoy desmayando. Lo mejor es el olor a humanidad. ¿Qué es esto? Mira, son iguales, son iguales. Eso es todo por hoy. Si quieren más información, métanse a la página. Haces subes dobles, grupo ruboy.com Me patrocina y no me pagan nada, colega. Que me caen los pantalones. Lo haces para que te miren el paquete, eh. ¡Estoy lleno de amor! Los pantalones, los pantalones. Los pantalones, los pantalones. B.: Voy a la mierda. Verde de la mierda. Un poquito de cómo es ese punto. Es la mierda. Algo de los pantalones. C.: ¡Ya! ¡A los pantalones! ¡No! Hay un poco de acá. ¡No! Hay un poco de acá. Hay un poco de acá. ¡No, no! ¡No, no! ¡De ahí! Sí, sí, sí. Correcto, cuando corro soy correcto, camino sin camino recto. Adenco las carreras, adrenalina, me yendo, olvido en paz y a la venta y agradezco este proyecto. Asigo por las bases y todo el tiempo encartido. Asigo por los desplazos y acuerdos por el sonido. Gracias. Y yo dejo un vuelo para que hoy en día y en día y en día se han salido. Y yo dejo un vuelo para que hoy en día y en día se han salido. Y yo dejo un vuelo para que hoy en día se han salido.